¡Suscríbete al canal! 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 Ya era hora, ya era necesario que los policías pues tuvieran un aliciente porque comúnmente cada alcalde que entraba o el que se iba daba grados a agentes que no tenían el tiempo de servicio suficiente para obtener un grado sin embargo, sin embargo, se los entregaban, ahora sí que como panfletos daban los grados, pues ahora se va a regular, tienen que tener mínimo 25 años de servicio y qué bueno, la iniciativa ya fue aprobada, a ver cuándo se va a publicar y cuándo va a entrar en vigor, esperemos que sea pronto. Bueno, en otras cosas, mire, avanzan los trabajos del Cric Teletón aquí en Mazatlán a un mes de la promesa de entrega, allá se encuentra Julio Soriano. Buenas tardes Roberto, amigos de Quesen Mazatlán, pues como bien lo mencionas, nos encontramos a las afueras de las instalaciones de lo que va a ser el Cric a partir del mes de noviembre y es que el mes de noviembre, Roberto, pues es la fecha que el gobernador del estado, el doctor Rubén Rocha Moya, anunció que esta obra pues iba a estar completamente terminada y pues obviamente a partir del mismo mes de noviembre darle los servicios a las y los niños sinaloenses que están inscritos que por cierto, ya se agotaron las inscripciones, es cuestión de tiempo solamente para que este centro del Cric quede completamente terminado y pues obviamente será a principios del mes de noviembre cuando el gobernador le inaugure, perdón, y se habla posiblemente de una avenida del presidente Andrés Manuel López Obrador para inaugurar esta pues obra, obra tan importante, sin lugar a dudas con gran sentido social que se está construyendo aquí en el puerto de Mazatlán. Hay que recordar que todo esto comenzó como un sueño, posteriormente se fue trabajando, los mazatlecos aportaron, hay que recordar, todos los botellos que se hacían en las calles de a peso en pesito para que esta obra fuera una realidad en el puerto. Con esto regresamos contigo, Roberto, al estudio. Roberto, ¿para qué pasa en Mazatlán? Julio Soriano. Bueno, pues eso nos da gusto que el Cric vaya a iniciar sus operaciones en el mes de noviembre. Ya vio usted cómo va, gracias a Dios, la construcción de este centro que definitivamente va a beneficiar a muchos niños del sur del estado de Sinaloa, acá en Mazatlán. Qué bueno, y esperemos que sea pronto la inauguración. Y mire usted, yo siempre he dicho que en Mazatlán los servicios públicos son el talón de Aquiles de cada administración, pero siempre hemos propuesto, comentado, como usted me lo ponga, que ya es tiempo de que Mazatlán se sectorice y las dependencias o los servicios públicos se sectoricen en Mazatlán y haya un responsable en cada zona, como lo hay en Jumapan, los sectores. Jumapan tiene varios sectores, sector playa, sector centro, y hay encargados de esos sectores y hay a quien echarle la culpa por qué está fallando, qué está pasando y en los servicios públicos se tiene que hacer, porque hay muchos problemas en relación y más en tiempo de lluvias a lo que es parques y jardines, alumbrado público y no se diga, bueno, tantas, tantas dependencias que tenemos, pero lo cierto es que si no se sectoriza Mazatlán, los problemas van a seguir se echando la culpa unos a otros. Tal es el caso de este reporte con Alberto Aguilar. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, un saludo hasta el foro de ¿Qué pasa en Mazatlán? Me encuentro aquí por los rumbos de la colonia Huertos Familiares, en el camellón central de la avenida de las Torres, y a mis espaldas, Roberto, me gustaría que mi cámara echara imagen, pues se ve el monte, vamos a llamarle monte, toda esta maleza que ha crecido en el camellón central, muy descuidado, muy abandonado, Roberto. Por lo tanto, esta zona, me imagino que debe de transitar gente a pie, porque hay un puente más adelante que conecta con el fraccionamiento Pemex, y me imagino que, pues, tanto ir y venir a agarrar o tomar el camión, pues debe ser una zona transitada tanto en vehículo como a pie, y pues se puede prestar, Roberto, por qué no, a las malandrinadas de alguien que quiera cometer sus fechorías y perpetrar por ahí algún asalto. También estamos muy cercas a dos cuadras, escasas dos cuadras, de la Secretaría de Seguridad Pública, Roberto, pero sí es necesario que se le dé limpieza a este camellón, y al otro camellón también se le tiene que dar limpieza, Roberto, porque sí se ve este algo o bastante sucio, hay que darle vida a esta zona, Roberto. Regresamos contigo, es el reporte, regresamos contigo al estudio de a qué pasa en Mazatlán. Lo que yo le decía, no alcanza el personal, o qué está pasando, qué pasa con parques y jardines, que todos los camellones, sin excepción, yo entiendo que Mazatlán ha crecido, yo entiendo que no hay el personal suficiente, por qué no contratar, por qué no sectorizar, vamos, aunque sea que se sectorice parques y jardines en Mazatlán, que se hagan cuatro sectores o cinco sectores los que amerite la ciudad, y nos evitaríamos todos este tipo de cosas, pero yo no sé, el gobierno municipal, en qué piensa, no hay presupuesto, no se puede contratar gente, porque cada rato vemos que publican que se necesitan peones, se necesitan gente para trabajar en aso y limpia, en parques y jardines, y todos estos departamentos, la verdad es que ya es tiempo que se pongan cartas en el asunto, y se trate de solucionar este tipo de problemas, porque como lo decía Alberto Aguilar en su en su enlace, la verdad es que se presta que algún malandrín esté escondido, y pase una persona y lo asalte, yo entiendo que las lluvias han ocasionado todo esto, sí, pero hay que buscar el cómo sí, no el cómo no, ojalá, ojalá y el gobierno municipal pusiera un poquito más de atención en este tema que es muy preocupante. Bueno, en otras cosas, déjenme comentarle que Dante Delgado deja abierta la posibilidad de que Marcelo Ebrard sea su abanderado a la presidencia de la República. Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, dejó abierta la posibilidad de que Marcelo Ebrard sea su candidato presidencial. En entrevista en el marco de la reunión de la coordinadora ciudadana nacional de Movimiento Ciudadano, en el que se emitirá la convocatoria para todos los cargos de elección del partido en los próximos comicios, fue cuestionado sobre la posibilidad de que Ebrard se registre como aspirante externo a dicha candidatura. Tenemos que aprobar las convocatorias, y les vuelvo a decir, y vean los documentos básicos, al menos el 50% de las candidaturas de Movimiento Ciudadano, en todos los niveles, municipal, estatal y federal, son provenientes de la ciudadanía. Entonces, no descarte usted, y lo hemos dicho, que Marcelo tenía dos opciones, o irse con Movimiento Ciudadano, o irse con el Frente Amplio por México. Y decía el presidente que si se va con Movimiento Ciudadano, al que le quita votos es al Frente Amplio por México. Y no es cierto. Al que le quita votos es a Morena. Así lo analizamos y así va a ser. ¿Por qué? Porque con todas las acciones que están sucediendo al interior de Morena, con la inclusión de tanta gente del PRI, y usted lo ha visto en los videos que hemos pasado, pues la verdad es que sí está de preocuparse para Morena si Marcelo Ebrard va por Movimiento Ciudadano. Pero, en fin, esas son otras cosas que todavía falta mucho tiempo por definirse todos estos casos. Bueno, López Obrador respalda la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la CONARE. ¿Sabe qué? Ya la acusan precisamente del envío de recursos. Pese a la denuncia por presuntos envíos de recursos y demás, aseguró que ella ha hecho bien las cosas, pese a que los deportistas acusan falta de apoyo. Ya está cubierta con el manto sagrado del presidente. Cualquier corrupto, él nomás dice no, está bien, y no pasa nada. ¿Tenemos las declaraciones ahí del presidente de la República? Vamos. Siempre hemos estado apoyando a los deportistas. lo vamos a seguir haciendo. Y acerca de la participación o la dirección de Ana Guevara en el deporte, ella va a continuar como la coordinadora. ¿Pese a estos señalamientos de recursos, de desvíos de recursos? Es que hay muchas denuncias y hay que demostrar de que tengan sustento. no se trata de denunciar por denunciar. Y yo apoyo a Ana Guevara, la considero una buena servidora pública, promotora del deporte. y eso es lo que puedo comentar. Sobre estas denuncias. Aunque respeto pues a los críticos y a quienes no opinan lo mismo. Sobre estas denuncias que se han interpuesto en la Fiscalía General de la República, ¿usted tiene alguna información? De hecho, cuando estaba todavía al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aquí en los pasillos del Palacio Nacional, confirmó y afirmó que había denuncias en contra de Ana Guevara. Obviamente no dio como todos los detalles, pero pues finalmente su administración ha estado, ella ha estado envuelta en diversos señalamientos de esta naturaleza, Presidenta. Entonces, ¿cuál es su opinión en este sentido? Pues que las autoridades resuelvan, en este caso, la Fiscalía, pero yo no tengo ninguna prueba de que ella haya cometido un acto de corrupción. No tengo prueba. ¿Y sobre el retraso de apoyo a los deportistas? Bueno, el presidente dice que no tiene ningún dato. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A la Auditoría Superior de la Federación o a lo que diga el manto sagrado del Gantlatoani? Porque ya ya la protegió, así como protegió a Ovalle con los 15 mil millones de pesos que andan extraviados por ahí, 15 mil millones de pesos y dijo que lo habían chamaqueado, que había metido unos periodistas a trabajar y lo habían engañado. Y hasta ahorita el señor sigue trabajando. como ha pasado en el Instituto Nacional de Migración donde murieron varios migrantes y el señor el jefe sigue en su puesto. ¿Hasta cuándo va a ser la impunidad? Él mismo fue su bandera de campaña. Vamos a acabar con la impunidad en México. Esto es impunidad, señor presidente. Con todo respeto a la investidura, eso es impunidad. Se lo está diciendo la Auditoría Superior de la Federación y usted sale con que no tiene datos. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Ya la está exonerando de todo problema. ¿Es una buena mujer? ¿Es una buena deportista? La verdad es que no. Y eso molesta, presidente, que no quiera usted pues ahora sí que no defienda lo indefendible. Se lo está diciendo la Auditoría Superior de la Federación que hay desvíos y usted dice que no. Bueno, pues ahí está. Así están las cosas aquí en nuestro país. Bueno, pues nos vamos a ir directamente y tengo mucho gusto y que espero que prenda el micrófono mi amiga la doctora Mariana Duarte que ya está aquí con nosotros. Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Aguantando el calor. ¿El calor? Sí, está intenso allá afuera. Estamos aquí a 20 grados. Sí, está súper agradable. Súper agradable. Yo le comentaba a la doctora en días pasados que yo quería tocar un tema pues muy importante doctora en relación a la juventud. A mí me sigue preocupando mucho la juventud. Claro. Pero sobre todo el consumo de las drogas a temprana edad. Sí. ¿Qué tenemos en ese tema? En ese tema tenemos cifras alarmantes en cuestión de el uso y el consumo de drogas duras les llaman, ¿no? Vamos a empezar con la definición de drogas porque es importante que entendamos ciertas diferencias. Se esperaría que drogas es aquella sustancia que puede prevenir o curar cierta enfermedad. Sin embargo, en el lenguaje coloquial utilizamos el término drogas para definir aquella sustancia que de uso ilegal nos causa cierta sensación en la mente, lo que le llamamos sustancias psicoactivas. Específicamente en Latinoamérica se usa el término drogas para hablar de sustancias ilegales, es decir, no permitidas en el consumo. Bueno, aquí en la lámina que tenemos aquí, a ver si nos la pueden poner normalmente, dice, toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad. Esas son las drogas. Sí. Las drogas, las drogas dígicas. Sí, inicialmente las drogas se crearon precisamente para consumo de personas que tenían algún tipo de enfermedad o dolencia. Sin embargo, con el tiempo pues se ha leado a un mal uso precisamente por los efectos que causan. Y en este sentido, bueno, pues el consumo de ciertas drogas es lo que nos va llevando a que los jóvenes estén bajo un riesgo latente. En esto entra la clasificación de los tipos de drogas porque cada tipo de droga tiene una función como tal en el sistema nervioso. Están las alucinógenas, las depresoras y las estimulantes, ¿sí? Estas, las estimulantes son las anfetaminas y la cocaína. En referencia a estas drogas estimulantes le dan al paciente o a la persona que la consume una necesidad, perdón, una sensación de seguridad, de euforia, ¿sí? Aquella persona que es un poco introvertida, que se siente con un poco de baja autoestima, en el consumo de esta droga psicoactiva hace que se sienta pues invencible, súper seguro de sí mismo, con ciertas capacidades para socializar y entonces por eso es que es muy fácil que se enganchen porque la sensación es de agrado, es una sensación como de euforia, ¿sí? En el caso de las drogas alucinógenas, bueno, se dividen en alucinógenas y depresoras alucinógenas. Aquí entran diferentes tipos de cannabis porque hay cannabis que es para relajar, para tener una cierta sensación de concentración y están las que son que nos relajan pero nos hacen reírnos, nos hacen disfrutar al máximo por ejemplo en pacientes que me dicen yo me fumo o consumo un porro o cierta cantidad en la pipa o de ciertos aceites con esta nueva pluma de wax que le llaman, como si potenciaran el sabor, perdón, como si en el consumo tuvieran una sensación mayor de agrado, entonces al potenciar esa sensibilidad eso sensorial en el consumo disfrutan más los alimentos y entonces se van enganchando a voy a comer pero antes voy a fumar de esto se trata bueno, ¿cómo puede el padre de familia y esto es preocupante doctora, ¿cómo puede el padre de familia comenzar a ver que su hijo empieza a consumir drogas? bueno, para identificar precisamente cuál es la sintomatología que el paciente nos indica que puede estar habiendo un consumo cambio de humor el estado de ánimo va a cambiar la forma en la que yo me demuestro o me llevo en la sociedad también va a tener cambios puede haber algún tipo de aislamiento el paciente pues se esconde o empieza a tener actividades fuera de lo social para poder estar en el consumo o bien reduce la cantidad de amigos porque entonces se aíslan sí, totalmente claro ¿y el carácter le comienza a cambiar? el carácter cambia se le llama la habilidad emocional porque si yo ya tengo efectos del consumo en esta sensación de síndrome de abstinencia si no he consumido entonces puede ser que yo me sienta irritable me sienta con la necesidad del consumo a lo mejor no disfruto la vida naturalmente como antes lo hacía si no estoy consumiendo bueno y estos temas pues la organización mundial de la salud debe tener cifras alarmantes respecto a vamos a hablar de los jóvenes ¿qué porcentaje de los jóvenes a qué edades empiezan a consumir estas drogas y quién los provee de estas drogas? claro estaba checando yo cifras nacionales de acuerdo a un diario muy prestigiado acá en México decía que en la pandemia el consumo de drogas duras se incrementó se incrementó hasta en un 14% en jóvenes de entre los 16 y los 24 años el 14% es elevadísimo en el uso de drogas duras las cuales son anfetaminas cocaína opioides como la heroína y la morfina entre adolescentes de 15 y 24 años en cuanto al consumo del alcohol y el cannabis que son unas drogas que le llaman drogas blandas porque se dividen en esos dos bloques el incremento fue un 17% en el alcohol perdón en el cannabis y el 14% en el alcohol es decir es preocupante que de entrada el consumo antes era cannabis algo más relajante algo menos fuerte y ahora están entrando con drogas súper súper fuertes bueno y esto es bastante preocupante pero amén digo de los jóvenes ya continúan las drogas ya vamos a hablar de personas ya de 25 para arriba continúa el consumo creciendo también sí comúnmente las personas que caen en las drogas es en la edad adolescente mayormente generalmente así se da la estadística pero he tenido casos donde el consumo por alguna situación de vida conflictuada un detonante muy fuerte de estrés post-trauma de algún tipo de enfermedad de alguna pérdida familiar la persona cae ya sea en los sedantes relajantes y después ya que se les empieza a retirar este medicamento necesitan igual el consumo para poder dormir muchos pacientes inician en el tema de las drogas o por ejemplo en medicamentos controlados por esta necesidad de querer dormir esta necesidad de poder callar las vocecitas que ahí tengo de que me que me están estresando que me siento ansioso y entonces ese es el punto de partida muchas veces a diferencia de los jóvenes que los jóvenes es quiero entrar en un grupo quiero sentirme cómodo y si la aprobación es yo también consumo igual que ellos me engancho en ese consumo que tenemos que hacer los padres de familia bueno la principal herramienta es la prevención siempre en cualquier situación de salud mental y emocional entonces yo como padre tengo que estar muy pendiente de cuáles son los cambios que se han dado en mi hijo en su comportamiento qué extraño mi hijo antes bajaba a comer todo el tiempo con nosotros dormía a sus horas no dormía desfasado los pacientes empiezan a mostrar entonces yo como papá identificar primero que nada cómo era la referencia de mi hijo qué obvio en la adolescencia va a haber cambios pero estos cambios no tienen que ser a un nivel negativo excesivo si puede ser que a lo mejor se aislen un poquito pero sigue yendo a reuniones familiares sigue comunicándose conmigo otro factor es la baja de calificaciones tienen a lo mejor o pierden las calificaciones en este porcentaje que tenían antes o bien la deserción escolar puede causar incluso bueno y con esto obviamente doctora los gobiernos le están metiendo esfuerzo dinero y todo a este tipo de opciones porque vemos muy claro la elaboración del fentanilo que es una sustancia o la transportación de los países asiáticos hacia acá pues es preocupante si hay campañas en la televisión salen spots y comerciales donde te dicen oye evita el consumo pero tristemente vemos por toda la ciudad estos pequeños casinitos no tragamonedas que se sabe que igual y se prestan para la venta o menudeo de drogas yo en alguna ocasión le pregunté a una chica de 17 años le dije oye ¿cómo compras tú la marihuana para fumarla? me decían no la pido por Instagram por redes sociales o sea los jóvenes saben encontrar como que esas personas que les brindan ese contacto es preocupante que ahora la puedes pedir incluso a domicilio es gravísimo es súper súper preocupante esta situación pues es tan preocupante que Estados Unidos en el Congreso de Estados Unidos y los precandidatos al gobierno de Estados Unidos por el Partido Republicano han ya declarado que los grupos en México los grupos criminales que hablamos de los cárteles ya los van a tratar de tomar como grupos terroristas para poder entrar a combatirlos a México van a ser van a ser como una reclasificación ¿no? antes era pues transportación y comercialización de drogas ¿no? por ejemplo y ahora están cambiando esta dinámica para poder tener pero es que está rebasadísimo ¿no? el número de cuántas veces vemos en las noticias a diario cuántos cargamentos fueron encontrados cuántos no cuántos no sí, claro o por ejemplo tantos elementos de la DEA fueron este llevados a juicio porque estaban coludidos con tal cártel ¿no? desgraciadamente la corrupción la falta de políticas públicas para que todo esto mejore en cuanto a la legislación por ejemplo la aceptación el consumo de la marihuana recreacionalmente cuando alguien empieza en el consumo yo les digo a mis pacientes no a todos ni no para todos hay quienes han desarrollado síntomas de ansiedad después de un consumo porque les alteró les dio taquicardia les dio temblores y van creando como cierto estrés post-trauma porque les queda el recuerdo de la sensación que tuvieron y si ya traen un detonante emocional potencia esa sensación ¿no? de aversión hacia el consumo o viceversa me sentí tan bien yo estaba triste no atendí una depresión traigo rasgos ansiosos y entonces en esta droga recreacional que me relaja pues encuentro un refugio ¿sí? bueno y con esto esto se puede prevenir mediante visitas con el psicólogo ¿no? sí primero que nada la orientación a padres porque un padre orientado un padre que sabe cómo debe de comportarse mi hijo cuáles son las etapas del desarrollo cómo va a madurar qué cambios va a tener me ayudan a mí a tener las herramientas suficientes para poder identificar que mi hijo está quizá consumiendo algún tipo de estupefaciente bueno pues ahí está los teléfonos de la doctora si los tenemos ahí los podemos poner en pantalla este el teléfono doctora es el 6691-887754 se pueden comunicar 6691-887754 vía whatsapp se responden los mensajes de preferencia whatsapp porque yo misma llevo mis números de contacto ¿para qué? para darle una atención personalizada a cada interesado lo cierto es que tenemos es un programa un problema grave no nada más en México ¿no? en todo el mundo a nivel mundial se está dando ya de que los jóvenes a muy temprana edad ya empiezan a consumir estupefacientes drogas lo que usted le quiera llamar pues llegan ya a una edad de 15 20 años ya bastante dañado y usted padre de familia que nos ve ¿puede usted iniciar con una plática con la doctora para Mariana Duarte para que de alguna manera lo odienten usted primero como padre si usted es el caso de que está habiendo un cambio en el carácter en la forma el comportamiento de su hijo es momento de que se están prendiendo los focos rojos no espere que esto crezca porque la verdad si está creciendo a ritmos muy pero muy acelerado la drogadicción en los jóvenes ¿no? si es lamentable es preocupante hay que actuar sobre eso no me quedo de manos atadas busco información busco orientación busco a personas que estén capacitadas realmente para que me puedan decir cuál es el paso a seguir en el caso de que yo sospeche de que mi hijo está en el consumo de algún tipo de sustancia ilícita ahí tenemos el teléfono en pantalla 6691-8877-54 es correcto la doctora Mariana Duarte ella se encuentra en Avenida La Marina 421 fraccionamiento Alameda arriba de un kiosco para ser exactos ahí está en el edificio para que vaya usted o llámele solicite una cita y con mucho gusto los va a atender doctora le agradezco mucho el tiempo se lo suele claro que sí gracias a usted siempre este interesada en compartir información que les pueda servir a las personas que nos ven a través de la pantalla y poder ayudar a que esto en vez de empeorar mejor la doctora Mariana Duarte muchas gracias yo lo espero en punto de las 14 horas 2 de la tarde en el noticiero de radio que pasa en Mazatlan en el 88.9 de FM y en Facebook también lo transmitimos en vivo en punto de las 14 horas pásenla bien feliz fin de semana si toma no maneja y si maneja no tome por favor porque va a haber un evento está la pelea de Canelo está la América tantas cosas que va a haber este fin de semana llévesela tranquilo pásenla bien y cuídese mucho que pase en Mazatlan presentó a veal a veal a veal a veal Gracias.